Muy buenas. En cuanto estéis todos listos seguimos con electrónica de potencia, hay una nueva versión del tema en el campo virtual, esto lo estoy actualizando continuamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En este caso. Lo único que nos quedaría es calcular la condición inicial y subterno. Lo repito. En el caso de una entrada en escalón unitario, que es una entrada de tensión DC, solamente tenemos un transitorio, puesto que cuando hay un condensador no circula corriente por este tipo de circuito, este tipo de circuito, este tipo de conocimiento, pues hay que conocerlo, dependiendo del tipo de carga que haya involucrado. Y a partir de aquí, como digo, se plantea la condición inicial y cero. Entonces sabemos que se ha definido VT cero, que es la condición inicial del condensador, y lo que se hace es particularizar la situación que tenemos en la ecuación diferencial. R por I de cero, siendo I de cero y sub cero, más VT cero, es más 1 partido por C integral entre cero y C cero, que en este caso es cero, y esto da cero. Bueno, pues de aquí, teniendo en cuenta el valor V, que es lo que vale la tensión en el distante cero, tendríamos despejando sin más, V menos V cero entre, si se obtiene esta corriente que es la que circula por ese circuito en régimen permanente. En el caso de tener una entrada alterna, para corriente alterna, se sabe que la expresión general de la corriente en régimen forzado viene dada por Vm dividido por la impedancia, Vm, esta es una expresión general del régimen forzado, seno omega t menos phi. Esto ocurre en cualquier circuito, me den cuenta que en el circuito anterior, lo voy a poner aquí para que no haya lugar a dudas, en el circuito anterior se planteaba en el régimen forzado, el valor de Vm dividido por el módulo de la impedancia, entonces lo que ocurre es que en el circuito anterior, la impedancia era R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. Sin embargo aquí, pues la impedancia es la impedancia que conforman la resistencia y el condensado. ¿De acuerdo? Es decir que esta es la expresión general para la corriente en régimen forzado. ¿Vale? Entonces en nuestro caso, el phi, en lugar de ser arco tangente de omega L dividido por R, pues es arco tangente de menos 1 dividido omega R. ¿De acuerdo? Es siempre la parte reactiva entre la parte resistiva. Y es la parte arco tangente de la parte reactiva entre la parte resistiva. Y los dos aclaraciones que, bueno, lo voy a poner por hacerlo lo más visible y que haya una transparencia total en lo que es la resolución de esta ecuación diferencial. O tener una técnica, una generalidad, un método. ¿Vale? Esta es parte reactiva, decimos. Parte reactiva de la impedancia. El arco tangente de la parte reactiva entre la parte resistiva. Esto es siempre lo que ocurre en circuitos de primer orden. Con independencia de cuál sea la cara. Muy bien. Entonces, dicho eso, entonces tenemos que nuestra ecuación, la resolución para X de T, es la que figura aquí, igual que para IDT, siendo Y su F, repito, la componente forzada, y la otra parte es la componente en régimen, en régimen transitorio. Por lo tanto, sustituyendo la parte de la I forzada, ¿de acuerdo? Pues ya tenemos la expresión general, salvo las constantes. Esto es automático. Si te sabes, para un régimen permanente lo que vale la I forzada, y en este caso, sabiendo que el transitorio es A por A elevado a menos T dividido por RC, que sale de menos B dividido por A, siendo B y A los coeficientes de la ecuación diferencial de arriba. Entonces, teniendo en cuenta eso, que A vale RC y B vale 1, no lo he puesto aquí, pero es una trivialidad, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta esto, ya sabemos, ya conocemos, con una expresión ya tabulada de esa ecuación diferencial, lo que vale la intensidad general. Para calcular entonces las constantes, en este caso lo que resta es calcular la constante A, se particulariza en T igual a 0, ¿vale? Entonces, lo que se hace es considerar ahora que la tensión en el condensador es nula en el instante inicial, ¿de acuerdo? Esta es la tensión en el condensador, que es nula en el instante inicial. Se particulariza todo para el instante inicial. Se particulariza todo. V de T igual a 0 es 0. Entonces, a partir de aquí, tendríamos que, sustituyendo la expresión de la intensidad anterior, T igual a 0, T igual a 0, ¿vale? Lo que resta es despejar de esta expresión, la constante A. Repito, ¿dónde se ha iniciado esto? Esto se ha iniciado en la expresión V, V de 0. Entonces, esa tensión vale 0 en el instante 0, ¿de acuerdo? Que viene de aquí, de la expresión inicial. Entonces, teniendo en cuenta esto, como esta tensión es 0 en el instante inicial, de aquí se impone ya con la sustitución de la corriente y todo esto queda integrado en una nueva ecuación, de donde podemos calcular el valor de A. Este valor de A es este tocho que depende de la condición inicial del condensador, de la amplitud de la tensión sinusoidal y del parámetro Q. Finalmente, esta corriente, ya sustituyendo el valor de A, pues queda de esta manera. Esta es la expresión de la corriente total, es decir, la suma del régimen transitorio y del régimen permanente en el circuito con el condensador. Bien. Esto ya luego es, como diría, eh, eh, cuestión de mecanizarlo, de estudiarlo, de comparar un circuito RL con un circuito RT y ver exactamente, pues, la analogía que hay entre los dos. Muy bien. Dicho eso, ahora se plantea el estudio de un rectificador controlado con una carga resistiva, inductiva y que además posee una fuerza electromotriz. El circuito viene representado en la siguiente figura y en él, pues, se plantea la tensión alterna que se le aplica. Esta tensión alterna, ya se aplica justo cuando se dispara el SCR. Normalmente, el disparo del SCR se produce por la inyección de una corriente de puerta constante, según vimos, y esa corriente de puerta constante hace que sea disparable cuando la tensión ánodo cátodo está borrada, ¿de acuerdo? Ya vimos el otro día cuáles eran las características del dispositivo. Vamos a obviar todo lo que es el circuito de disparo del SCR. Vamos a suponer que hay una intensidad I sub G aplicada aquí, en la puerta. Siempre vamos a suponer una intensidad aplicada aquí, en la puerta. El valor de esa intensidad, de momento, no nos preocupa porque nosotros lo que vamos a analizar el circuito. Vamos a ver cómo es la potencia que se entrega a la carga y no nos vamos a centrar en este tipo de problemas en la ecuación del dispositivo, ¿de acuerdo? Es decir, que ahora mismo, repito, suponemos que la corriente que se inyecta al SCR por la puerta es lo suficientemente elevada como para que una tensión ánodo cátodo favorable le dispara, ¿de acuerdo? Eso sí, hay que conocer cuál es el mecanismo de disparo, hay que conocer también que en un momento dado el SCR necesitará un determinado valor de tensión ánodo cátodo y que la polaridad del ánodo cátodo tiene que ser positiva. Vale, teniendo en cuenta esto, ya tenemos parametrizado nuestro SCR con la tensión de puertas, con la corriente de puertas y suponemos que, como hemos dicho, esta I sub G la vamos a poner aquí constante. Vale, teniendo en cuenta esto, se aplica una señal sinusoidal, lo de menos son los valores de amplitudes, ¿de acuerdo? sabemos que estos valores de amplitudes van a ser lo suficientemente elevados como para disparar el circuito y la carga, la tensión de salida, se va a medir en la carga, es decir, desde el extremo de la resistencia hasta la parte inferior de la tensión fuerza-elestromotriz. Esto es como si la carga tuviera una fuerza contra el estromotriz, tuviese que vencer para poner en conducción el SCR. Es decir, también otra suposición que se hace es que la tensión umbral del SCR la tensión umbral del SCR va a ser C, ¿de acuerdo? Es decir, que en principio la corriente que circula es cero antes de que el SCR funcione, antes de que se dispare y a partir de una tensión ganado cátodo igual a V, es cuando empieza a circular la corriente, ¿de acuerdo? Bien, todo esto lo vamos a ver con la siguiente gráfica. Bien, como sabemos, el director SCR no conducirá hasta que no se iguale la tensión en el ánodo con la tensión de la batería o fuerza contra el estromotriz, ¿de acuerdo? Con independencia de la tensión de control, ya lo hemos dicho. Hay una serie de parámetros que se definen en el análisis de estos circuitos. El primero es el parámetro M, que es la relación entre la fuerza contra el estromotriz y la tensión sinusoidal, ¿vale? Otro parámetro es el ángulo eta. El ángulo eta es el ángulo a partir del cual se igualan la tensión de entrada de la fuente externa y la fuerza contra el estromotriz. Este ángulo está dibujado aquí. Si tenemos una tensión de entrada, que esto es lo que yo aplico al circuito de potencia, esta es la tensión de entrada que yo quiero moldear en la carga, ¿de acuerdo? Recuerda cuál es el objetivo de un circuito de potencia. Entonces, este ángulo es el que verifica, ¿vale? Que la tensión variable en el tiempo de entrada iguala a la fuerza contra el estromotriz que está representada aquí, ¿vale? Esta es la fuerza electromotriz de la carga, esta línea horizontal. Bien, dicho eso, si nosotros igualamos V sub m por el seno de omega t Haciendo omega t igual a eta a V, tenemos el valor de eta de ese ángulo, ¿de acuerdo? Y tiene ese ángulo a partir del cual tiene sentido disparar el SCR, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Eta es el ángulo a partir del cual tiene sentido disparar el SCR. Es decir, a partir de este valor de omega t, a partir de este valor de omega t, como el valor de V de t supera al valor de la fuerza contra el estromotriz, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de este valor de V de t, que es la señal de entrada del circuito, supera al valor de la fuerza contra el estromotriz. Por lo cual, la polaridad anodocátodo es favorable. Si la polaridad anodocátodo es favorable, eso significa que un impulso de disparo dispara el SCR. También, ¿vale? Es decir, que si llegara, si tuviéramos que dispararlo por un impulso de puerta, ¿de acuerdo? Pues ese impulso aplicado a la puerta, esa inyección de tensión o de corriente en la puerta, lo dispararía. ¿Vale? A partir de ese punto que estamos señalando. Tiene ya el sentido disparar el SCR. Muy bien. Es por ello por lo que, para que el SCR pase a conducción, es necesario aplicar un impulso en la puerta. Pero estamos considerando justamente lo contrario. Estamos considerando que en el SCR hay una tensión aplicada en el ánodo, que es variable en el tiempo, y a partir de determinado valor eta, se dan las condiciones favorables para poderlo disparar. Se aplica un impulso en la puerta, y a partir de ahí, ese ángulo se denomina ángulo de disparo. Por lo tanto, el ángulo de disparo tiene que ser mayor que eta. Eso quiere decir que la tensión que se aplique en la entrada en el ángulo de disparo, menos v, tiene que ser mayor o igual que cero. Esta es la situación que se define. Tenemos nuestra tensión de entrada. La amplitud de la tensión de entrada es v sub m. v es la fuerza contra el extremo de iris que hay que vencer. Eta es el ángulo mínimo. ¿De acuerdo? Y entonces, si yo aplico aquí un impulso de disparo, una tensión en la puerta v sub g. ¿De acuerdo? Si aplico una tensión v sub g a partir de aquí, el STR se dispara antes de este punto, antes de eta, no se dispara el STR. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, aparecerá una corriente en el circuito justo después del impulso de disparo que lo estamos suponiendo por flanco de subida. Alfa, por lo tanto, es el ángulo de disparo, y eta, perdón, gamma es el ángulo de conducción. Es decir, que no nos sacamos un lío. Alfa, ángulo de disparo. Eta es el ángulo mínimo de disparo. Y gamma es el ángulo de conducción. Es decir, el ángulo durante el cual permanece encendido el STR, permanece conduciendo. Como en este caso hay una bobina, la puesta en corte no es automática. Esto es muy importante. Cuando se invierte la polaridad en el nodo cátodo, cuando no se da esa circunstancia de conducción, cuando la tensión es negativa. ¿De acuerdo? Entonces, la intensidad no pasa a cero abruptamente, porque la corriente en una bobina es continua, una función matemática continua. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay que dibujar la curva de corriente, en este caso, porque es una bobina, mucho más allá, se anulará más tarde, del semiperiodo en el cual la tensión en el nodo cátodo se invierte. ¿Vale? En el condensador, en la carga RT será al contrario, porque es la tensión V la que es una variable continua en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, estas gráficas de nuevo vuelven a ser automáticas. Si dibujo la corriente que circula por un circuito con carga inductiva, esta corriente no se puede anular en el semiperiodo, sino que tiene que ser un poquito, tiene que ir un poquito más allá. La clave de todo esto está en que yo calculo ahora, en la ecuación diferencial, la expresión de la intensidad, y la igualo a cero. Igualo a cero en el instante omega t, que es alfa más gamma. Ese es el secreto del análisis de este problema. ¿De acuerdo? Espero que todo vaya bien. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, con este valor de la intensidad, ya podré calcular los tiempos de potencia. Otra representación gráfica de este circuito, del comportamiento de este circuito, de una simulación con tres países, es la que veis aquí. Tenemos una entrada sinusoidal. Esta es la tensión en la salida. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esta tensión es la que hay en la salida justo a partir del instante de disparo. Justo a partir del instante de disparo que está aquí. Es decir, cuando todavía no ha llegado el impulso de disparo, en la salida no hay nada porque no hay corriente y toda la tensión caería en la tensión anodocática. No está hecha esta curva aquí, pero evidentemente a la vista del circuito, antes de que haya corriente, ¿De acuerdo? Toda la tensión de entrada caería entre el ánodo y el cátodo. Por eso los STR, que es una pregunta muy importante, tienen que ser capaces de soportar altas tensiones en dispositivos de potencia que en corte soportan altas tensiones, tanto anodocátodo como cátodo-anodo. Soportan en corte altas tensiones y altas corrientes en conducción. Esta circunstancia, repito, es muy interesante porque si no, el dispositivo evidentemente llegaría a la altura. Son dispositivos que tecnológicamente tienen que estar hechos para soportar valores extremales, tanto de corriente como de tensión. Bien. Por eso digo que, si el STR está en corte, soportará toda la entrada y cuando empieza a conducir, toda la entrada cae en la salida. Esto es lo que se refleja en esta gráfica de esto. A partir de cuando ya vuelve a dispararse, se repite el ciclo. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la corriente, en la cual, como se observa, a partir del ángulo de conducción, ¿vale? Pues tenemos todo el ciclo de potencia que se entrega a la carga. Muy bien. Teniendo en cuenta ya todo esto, para realizar el circuito, matemáticamente, cómo se resuelve el problema. Se plantea la tensión de la malla, entrada menos fuerza contra el estromotriz y la suma de tensiones en cada uno de los elementos. Ri, más L derivada de I con respecto al tiempo. Entonces, según ya se ha visto, la solución se obtiene añadiendo una corriente a la obtenida en régimen permanente. Pero, teniendo en cuenta que la corriente que se añadiría, la componente que nos faltaría por añadir a esta solución de la ecuación diferencial, tendría sentido contrario. Es decir, que en régimen permanente, como sabemos que la solución es VZ dividido, perdón, VM dividido por Z y por el seno de omega T menos fi, en la que hemos visto antes con la carga capacitiva y con la carga inductiva, otra componente, pero en sentido contrario. ¿De acuerdo? Es una componente que está ahí puesta porque hay una fuerza contra el estromotriz en la carga, la parte, digamos, adicional a la solución forzada. Está en la componente del régimen transitorio y el resto de los parámetros no cambian en el circuito y es en menos el alto transgente de omega L dividido por A y el módulo de Z es la raíz de R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. Bien, sabemos que la corriente es distinta de cero a partir del ángulo de conducción. Bien, ¿qué significa esto? Echando un vistazo de nuevo a la gráfica en el dominio del tiempo, la corriente será distinta de cero a partir de omega T igual a alfa y se volverá a anular cuando omega T valga alfa los gamma, donde alfa es el ángulo de disparo y gamma el ángulo de conducción. Muy bien, y de alfa es cero todavía en ese instante. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí nos permite calcular la constante A simplemente despejando de esta ecuación. Con A nos vamos a la ecuación general de I de T de I de omega T que tenéis escrita planteada un poco más arriba y teniendo en cuenta el valor de M el valor del coseno de fi que es R entre Z porque la tangente es R entre omega L solamente queda hacer la cuenta. A vale todo esto y el valor de la corriente nos quedaría la parte forzada más A por L elevado a menos R dividido por L y el valor de A lo tomamos de aquí. es largo pero no es complejo. Aquí la única cosa que he dicho que se puede decir que es nueva pero no lo es es que el módulo de Z es el coseno de fi dividido por R. ¿De acuerdo? Entonces a partir de aquí porque el coseno de fi es la parte resistiva entre R. Vale, teniendo en cuenta esto sabiendo lo que vale el coseno de fi teniendo en cuenta el valor del coseno de fi aquí tenemos la inversa del coseno de fi esta equivalencia de aquí sería la inversa del coseno de fi voy a cambiarlo voy a cambiarlo en un momentín coseno de fi a la menos uno que es lo que aparece justamente aquí el valor de m dividido por el coseno de fi ¿de acuerdo? todo esto es una constante que denominamos B entonces como decimos esta corriente la I de omega T es la que sigue circulando hasta que el director pasa a estado de bloqueo ¿vale? bien vamos a repetir como se ha calculado la corriente en este circuito sabemos que para una carga RL existe una corriente en régimen permanente que no tiene componente V dividido por R porque no hay fuerza contra el electromotriz en carga y hay un régimen transitorio A elevado a menos RL dividido por T A por E elevado a menos RL T bien como hay una fuerza contra el electromotriz añado el término menos V dividido por R teniendo en cuenta esto me planteo calcular el valor de A para calcular el valor de A impongo que justamente en el ángulo de conducción la corriente es C saco el valor de A y a partir de aquí con este valor de A introduzco el resto de las constantes teniendo en cuenta que el coseno de fi es R dividido por T por lo tanto con este valor de A y teniendo en cuenta lo que vale I al sustituir A obtenemos ya la expresión de la corriente bien esto nos da ya la expresión general de la corriente que circula por el circuito ahora bien a partir de aquí tenemos que imponer la siguiente condición el corte del ángulo de conducción gamma entonces la anulación de esta corriente se hace para omega T igual a alfa más gamma o T igual a alfa más gamma dividido por omega me da igual este sería el tiempo en el que se bloquea el circuito muy bien como esto está igualado a cero que es la expresión de la corriente anterior donde todo esto se ha definido como una constante B vale para simplificar para que no quede tan largo no es por otra cosa luego lo vuelvo a sustituir en la parte de abajo lo veis entonces igualando eso a cero y teniendo en cuenta la multiplicación de exponenciales r alfa L omega r alfa más gamma dividido L omega que es lo que tenemos aquí bien pues teniendo en cuenta esta multiplicación como decimos se obtiene finalmente una ecuación trascendente en el ángulo de conducción gamma eso significa que no se puede despejar gamma en función de phi ni tampoco se puede despejar exactamente gamma en función de m aquí hay una serie de parámetros en esta ecuación los parámetros de esta ecuación son gamma phi m alfa pues bien para trabajar con esta ecuación se suele obtener m en función de gamma y de phi entonces para ello operando con ella como veis aquí se obtiene un valor de m que se suele utilizar en las curvas de diseño de potencia representándolo en función de gamma pero para un valor de phi fijo y así y haciendo alfa variable vamos a ver qué es el galimatías esta es la ecuación que nosotros vamos a representar gráficamente ya veréis que no es tan difícil como para si concretamente alfa más gamma es lo que vale la beta del otro circuito vale muy bien os habéis respondido a vosotros a una serie de dudas Ya hemos dicho que en el semiciclo negativo sigue habiendo corriente porque la bobina no corta la intensidad automáticamente. Esto es un tema que es heurístico, vamos a decirlo así. Es decir, si un circuito presenta una bobina, cuando se invierte la polaridad de la tensión de entrada, sigue circulando corriente. El corte no se produce automáticamente porque la corriente en la bobina tiene una magnitud continua, ¿de acuerdo? Igual que la tensión en el condensador. Vale, aclarada esta circunstancia, en el circuito se obtienen unas curvas de diseño. Las curvas de diseño se obtienen cogiendo la expresión general de la intensidad e igualándola a cero en el ángulo alfa más gamma. En el ángulo que denominamos beta en la otra figura. Es decir, cuando la corriente, que empezó a ser distinta de cero en el ángulo de conducción, finaliza recorrido después de haber estado conduciendo gamma radianes. Es decir, que el ángulo desde el origen es alfa más gamma. Y la corriente hay que anularla en alfa más gamma. Al igualar a cero la corriente, salen ecuaciones de diseño que relacionan M con gamma. Sabemos que gamma es la relación que hay entre las dos tensiones. Sabemos que el seno de eta, que es el ángulo mínimo, es V dividido por Vm. Esto es lo que estamos llamando M, ¿de acuerdo? Gamma es el ángulo durante el cual la corriente es distinta de cero. Alfa es el ángulo de conducción. Sabemos que tiene que ser mayor o igual que eta. Y a partir de aquí se obtiene una familia de curvas. Por ejemplo, vamos a suponer que phi, que depende de todos los parámetros del circuito, que es la arcotangente de omega L dividido por R, pues vale 30 grados. Es decir, vamos a suponer que la L y la R están fijas. Por lo tanto, tenemos fijo el valor de phi. Sustituyendo phi en estas ecuaciones, phi igual a 30, phi igual a 30, tangente de phi igual a raíz de 3, a 1 dividido por raíz de 3 en este caso, ¿de acuerdo? Pues nos quedaría M en función de gamma y de alfa. La representación gráfica que se obtiene es siempre M en ordenadas y gamma en astices. Es decir, que tendremos curvas que representen ambos parámetros cuando el otro es variable. Vamos a ver el tal cuadro de texto, M. En el cuadro de texto, M, lo tenemos aquí, en ordenadas. Y en las pizas, obtendremos el valor de gamma. Las curvas que se representen en esta familia de curvas. Habrá una familia de curvas. Cada una de las curvas que se representen aquí, pues serán para un valor de alfa determinado. ¿De acuerdo? Cada una de estas curvas corresponde a un valor de alfa determinado. Y esta es la idea fundamental de las curvas de diseño en los circuitos de potencia. Muy bien. Evidentemente, vuelvo a repetir la idea, el seno de alfa tiene que ser mayor que M, porque si no, no tiene sentido, que no se estaría entregando potencia a la carga. Y, por otra parte, estas curvas tienen otro límite en el sentido de que se van a considerar siempre ángulos referentes al primer periodo de la señal de entrada. ¿De acuerdo? Es decir, básicamente vamos a considerar solamente un ciclo de la entrada, ¿de acuerdo? Para estudiar estas curvas. Muy bien, pues teniendo clara cuál es la idea de esta representación, cada circuito tiene una relación diferente entre M y gamma, para distintos valores de alfa. Y repito la idea, pi está fijo. En este caso, pi lo hemos considerado como 30 grados. ¿Vale? Estas curvas no son triviales de obtener. Por lo tanto, las calcula un ordenador. Y lo que hay que saber es utilizarlas, ¿de acuerdo? Yo las acabo de calcular con MATLAB, todas las representaciones gráficas posibles. Y entonces, como veis, estas curvas tienen un límite inferior. Todos los límites inferiores serían estos de aquí. A partir de los cuales ya las pendientes serían positivas de cada una de ellas. Por ejemplo, nos podemos centrar en la primera. Para el ángulo de conducción igual a cero. Para alfa igual a cero. Para el ángulo de disparo, perdón. Para el ángulo de disparo igual a cero. Tendríamos que esta es la curva. Entonces, esta curva que nos relaciona a gamma, que es el ángulo de conducción, con el valor de M. ¿Vale? Donde M es el cociente entre el valor V de la fuerza electromotriz y el valor de la amplitud de la sinusoidal. Es decir que, dado un ángulo de conducción de cero, esta es la condición que han de verificar. O, mejor dicho, para este valor de menos cero coma dos. Pues tendremos un valor concreto de gamma del ángulo de conducción. Y así sucesivamente. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo se trabaja con las curvas? Vamos a ver un ejemplo de cómo se integraría. Hay que realizar integrales en los circuitos de potencia. Esta es la intensidad que acabamos de obtener. Y si nosotros queremos calcular el valor de la intensidad en corriente continua, el valor promedio de la corriente. Tenemos que integrar esta expresión de aquí entre alfa y alfa más gamma. Y repito que esta expresión de aquí se integra entre los valores donde la intensidad no es nula. Y insisto en la siguiente idea. La integral parece difícil, pero la integral es trivial. Porque estamos integrando la primera función, que es un seno, y la segunda función, que es una exponencial. Es decir, que realmente se integraría en dos términos y el resultado sería un valor promedio de la intensidad. Entonces, para determinados valores, se integraría entre el valor de alfa y el valor de alfa más gamma. Y si nos da un ángulo de conducción concreto y un valor de M, que es la fuerza de estromotriz entre V, teniéndonos, por ejemplo, sigo poniendo ejemplos. Imaginaros que estamos en esta curva de aquí. Bueno, pues para este valor de alfa. Que sería el segundo valor de aquí negro. Este es el primer valor de alfa. Este de aquí, el alfa 135. He puesto los colores alternando. Azul, verde, rojo, cian, negro. Azul, verde, rojo, cian, negro. Azul, verde, rojo, cian, negro. ¿De acuerdo? Azul, verde, rojo, cian, negro. Azul, verde, rojo, cian, negro. Lo que es este de aquí, que es el segundo valor negro. Azul, verde, rojo, cian, negro. Este no. Azul, verde, rojo, cian, negro. este, el 235 para este valor, imaginaros que tenemos un ángulo de condición de 50 esto nos llevaría a este valor de m, o si nos dan el valor de m para un determinado ángulo de disparo que puede ser, como decimos el que hemos dicho tendríamos gamma igual a 50 lo leemos en la tabla lo sustituimos aquí y estos son los límites de la integral, este punto es que no tiene otra forma de procederse espero que esté quedando claro, estas curvas repito no las vamos a tener que trazar nosotros estas curvas las hacemos de nuevo son curvas complejas porque cuando tienes que tener en cuenta la condición del límite superior y la condición del límite inferior bueno, pues teniendo en cuenta esto se realizaría los cálculos de potencia que fuese, pero el circuito hay que resolverlo hay que obtener la corriente y sustituir aquí el valor de phi el valor de z el valor de vm el valor de alfa etcétera calcular las constantes todo y al final esto te va a dar un número y esa es la solución del problema el número muy bien dicho eso pues vamos a cambiar un poco a Eterfew y vamos a intentar hacer un problema de un filtro activo vamos a ver si sois tan amables de abrir vuestro pfiles a ver si puedo hacerlo en directo si no pues cojo las expulsiones del blog aquí tenemos el editor muy bien He preferido hacer esto para ir alternando los circuitos de potencia con un ejercicio de repaso. Por eso esta clase la hemos titulado electrónica de potencia y filtros activos. Vale, muy bien. Vamos a ir al tema de filtros y vamos a estudiar el diseño de un filtro activo de segundo orden paso alto de Saleniki. Bien, también entre tanto. Vais construyendo el circuito en PESPYPE para comprobar el diseño. Voy a intentar localizarlo en el capturador de esquemas a ver si ya lo coge. ¡Gracias! Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, este es el circuito que finalmente vamos a diseñar, ¿de acuerdo? El filtro paso alto de salen y ki. Es decir, de lo que se trata es de trabajar con la realización paso alto de salen y ki. Este es un circuito que responde al siguiente esquema. Pues tenéis que recordar que K era un bloque de ganancias. Compuesto por una configuración no inversora. Si prestamos atención al bloque de ganancias K, este bloque de ganancias lo tenemos en PSPICE. Sintetizados mediante una configuración no inversora que contiene a las resistencias B y A. Es decir, que el bloque de ganancias K es 1 más RB entre R. Muy bien. Este K vamos a llamarlo K mayúsculas para que no haya ningún problema ni ninguna confusión. K mayúsculas K mayúsculas o H0, 1 más RB entre R. Esto es lo que se denominaba bloque VC Vs. Muy bien. La función de transferencia de estos circuitos, en este caso el problema nos la proporciona. Y es K mayúsculas K mayúsculas I1 I3 I1 más I3 más I4 I6 I1 I3. Esta es la expresión de la HDS. Entonces hay ejercicios en los que hay que calcular HDS, pero en este caso el punto de partida lo tenemos aquí. ¿Vale? Muy bien. Seguimos. El primer paso es sustituir cada una de las integrancias. K mayúsculas 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 K I6, C1S, C3S, 1 menos K, I4 e I3. El numerador se queda igual, C1, C3, S2 y en el denominador hay que tener un poquito de orden solamente. El primero sería, en S2, C1, C3, S2, en este término de aquí, y el resto de los términos en S quedan como sigue. Es el coeficiente más largo. Tendríamos C1 más C3, 1 dividido RC. El siguiente es el que tenemos aquí. Esto quizás sería mejor ponerlo como un corchete. Este es. Y como digo es 1 menos K, la ganancia de corriente continuo del filtro. Aprovecho para decirlo. Y todo esto es el coeficiente de S. Y finalmente, como ya solamente me queda este, pues este es el término en el denominador. 1, R4, 1, R7. фильмólico. Vale. Otro pasará. Entonces, en todos estos circuitos vamos a utilizar la opción de diseño simplificado. C1 igual a C3. Igual a C. Normalmente vamos a escoger C como bien de no. effective. De acuerdo. Em um... en este caso... tendrían aquí C cuadrado y ahí C cuadrado. C cuadrado y C cuadrado. Esto es C y C que son dos C. C cuadrado y C cuadrado. Esto quedaría 1 entre R4. C cuadrado y C cuadrado y C cuadrado. C cuadrado y C cuadrado y C cuadrado. ¿Vale? ¿Vale? Y este C cuadrado, bueno, pues está aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, haciendo eso, dividiendo arriba por C cuadrado, pues todo esto se va. Pero esto se marcha. Esto también se marcha. Ahora sí queda el 1 partido por C. Y ahí nos queda el C cuadrado. La pulsación de corte, esto de aquí es la pulsación de corte al cuadrado. Todo esto. Y antes de que se me olvide, ahí ponemos el 1 partido por C. Entonces, a partir de aquí, cuestiones. Esto es omega sub 0 cuadrado. Y esto de aquí lo podemos poner como es, ¿de acuerdo? C cuadrado, teniendo en cuenta que ya está normalizado, se compararía con H0 S cuadrado, S cuadrado, más 2 delta omega sub 0 S, más omega sub 0 cuadrado. ¿De acuerdo? Esta es la expresión del filtro paso alta que hay que utilizar. El filtro paso alta, recordemos que responde a esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Con esta frecuencia siendo la frecuencia de corte del filtro, la frecuencia o pulsación omega H, ¿de acuerdo? Que no tiene por qué coincidir con la pulsación característica del filtro, y esto es H0, más concretamente 20 logaritmos de H0. El que es el límite cuando S tiende a infinito de H de S, ¿de acuerdo? El límite cuando S tiende a infinito se consideran los términos de mayor orden, que es este, H0. Voy a llamarla H0, K mayúscula, E1, más RB, entre R. Bien. A partir de aquí, se pueden obtener las expresiones involucradas en el diseño, comparando las dos funciones de transferencia anteriores. Vamos a borrar un poco para tener espacio. Y vamos a desarrollar un poco más esta expresión de aquí. Tendríamos nuestra H de S, que es el valor de H0, 1 más RB, entre R de A. Y ahora tendríamos S cuadrado, más 2 dividido R6, menos 1 dividido, en este caso tendríamos, vamos a dejar suelto el 1 dividido por R4. R4, menos 1 más RB, entre R4, dividido por R4. Todo esto, todo esto, anda multiplicado por 1 partido por C, y por S. Y tendríamos ya el último término, que es R4, R6, C cuadrado. Bien, teniendo en cuenta esto, sabemos. Omega subtero cuadrado, 1 entre C cuadrado, R4, R6. Esta es la pulsación característica en función de los componentes. Y el otro parámetro de diseño, que es R6, que es R6, más 1 entre R4, menos 1. R6, más RB, entre R4, partido por R4. Y 1 dividido por C, que no se nos olvidó. Esta es la otra ecuación. Entonces esto es inmediato, porque sin más que sustituir el valor, el valor de omega subtero, sostiene el valor de delta en función de los componentes. Esto es muy fácil, porque teniendo en cuenta lo que vale el valor de omega subtero, pues lo pondríamos aquí, en este punto, aquí. Y despejaríamos el valor de delta. Pues voy a poner el resultado para delta. Debajo para tenerlo lo más claro posible. Debajo con el valor de omega subtero, le vamos a poner el valor de omega subtero. Debajo con el valor de omega subtero? No, 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 no. Bueno, finalmente os voy a poner la expresión de delta porque si no se va a extender muchísimo la expresión, delta da un medio, 2 dividido por R6, menos RB entre RA R4 por la raíz de R4 R6. Estos serían los parámetros del circuito en función de los componentes. Conforme. Y ahora vamos a plantear las ecuaciones de diseño. Las ecuaciones de diseño son los componentes. Conforme. En función. Conforme. En función de las especificaciones de diseño. Y del condensador te va a hacer la elección. Recordar que los condensadores se elegían porque eran los componentes que tenían menos generantes. En este caso. Lo primero que vamos a hacer es calcular el valor de R4. La expresión para R4. La expresión para R4. Escilla. Respons FYI. Vamos a poner la finalidad. La expresión. más sencillas podemos que 2 delta omega es 0 vamos a poner en función del factor de calidad 2 delta omega es 0 es lo mismo que poner omega es 0 dividido por Q factor de calidad se define de la misma manera tanto si es paso alto, paso banda o paso alto ¿de acuerdo? lo vamos a poner en función de Q esto es 2 dividido por algo 6 esta es la expresión que está justo aquí abajo y de nuevo esta de aquí se puede poner como 1 menos H0 partido por H4 y aquí 1 dividido por Q 2 dividido por R6 1 menos H0 dividido por R4 1 dividido por Q vale, a partir de aquí la idea es como digo, plantear una ecuación en R4 esto se puede hacer de muchas maneras vamos a quitar primero el condensador T omega es 0 dividido por Q es 2 entre R6 más 1 menos H0 dividido por R4 C omega es 0 dividido por Q menos 2 menos 2 R6 es 1 menos H0 dividido por R4 todo esto se multiplica por R4 R4 C omega es 0 dividido por Q 2 R4 R6 1 menos H0 repito, el objetivo es calcular R4 vale, como tenemos aquí la R6 ahora planteamos la expresión de la ecuación característica de la ecuación característica R4 R6 es igual a 1 dividido omega sub 0 cuadrado C cuadrado para obtener el valor de R6 1 dividido por R6 es R4 omega sub 0 cuadrado C cuadrado y nos vamos a llevar el valor de 1 dividido por R6 aquí seguimos la ecuación quedaría R4 C omega es 0 dividido por Q menos 2 R4 y ahora tendríamos R4 cuadrado omega sub 0 cuadrado C cuadrado y este es igual a 1 menos H4 bien, esta es una ecuación ya que va pintando como ecuación del segundo grano 2 omega sub 0 cuadrado C cuadrado R4 cuadrado menos C omega sub 0 dividido por Q y por H4 más 1 menos H0 igual a 0 esta es la ecuación del segundo grano en R4 en R4 que va a ser la ecuación del segundo grano y este es igual a 1 Bueno, esta es la cuestión, una respuesta. Bien, reordenando los términos, este es un 8. Se multiplica 8 megas estero cuadrado por 1 megas estero cuadrado. Y ahora tendríamos lo siguiente. Bien, reordenando los términos. Bien, reordenando los términos. Vamos a sacar el C omega sub cero. Bien, reordenando los términos. Y ahora vamos a sacar el Q cuadrado. Realmente lo que saldría era en una Q. De ahí sale una Q. Se la ponemos aquí. Y el 8 este, que nos queda multiplicado por 4. Bien, reordenando los términos. Y también podemos hacer lo siguiente. Un C de arriba. Se va con un C de abajo. 4. Y un omega sub cero. También se va con un omega sub cero de abajo. Y ahora voy a poner el unito. que falta aquí. Esa es la expresión. Para R4. Obsérvese que la ganancia este cero tiene que ser mayor que la unidad para que sea factible Si no, no tendría sentido. Si no, pues no tendría sentido el radicando. El cero tiene que ser mayor que la unidad. Otra cuestión. Bueno, es que esta es la única condición que hay sobre la ganancia. La diferencia este cero tiene que ser mayor que la unidad. Eso es porque claro, si no quedaría evidentemente negativo el radicando. Bueno, antes de terminar. Indica que se define el parámetro m. Por definición, como 1 más menos la raíz de 1 más 8q cuadrado h0 menos 1. El resto de las ecuaciones, mira, el proceso de diseño. Bueno, pero realmente esto, por un momentito. La definición de m es dividido por 4q. Este es el parámetro del diseño m. Entonces, de esta manera, el valor de r4 sería m dividido por omega sub cero c. El resto de los parámetros sería r6 igual a r4 dividido por m4. ¿Cuál? Y sabemos que rb entre rA es igual a h0 menos 1. ¿Cuál? Pues bien. Como ejemplo de diseño vamos a considerar un filtro paso alto con topología de salen y kit. Que es lo que estamos viendo. Y con la aproximación de Butterworth. Ejemplo. Filtro paso alto. Segundo orden. Salen y kit. Con la aproximación de Butterworth. Con una frecuencia de corte de 10 kHz y una ganancia de 3. ¿De acuerdo? La frecuencia de corte fc va a ser de 10 kHz. Y la ganancia de 3. Entonces vamos a plantear este diseño y en la próxima clase vamos a ver que la solución de P5 que os propongo es la correcta. Vamos a plantearlo y de hecho os reto a que calculeis los valores de la resistencia que cumplen con esta condición del diseño. Y se parte de la condición P igual a 10 kHz. De esta lección. Bueno. Espero que os haya gustado la clase de hoy. Si un poco intensa pero bueno. Vamos a ver las preguntas que tenemos. Bueno. No hemos hablado del diseño paso banda. Lo podemos dejar para otra consulta. Este es un paso alto. Y el propio Luis contesta que tampoco le queda acá. Es decir. Lo podemos dejar el paso banda para otra consulta. Espero que dé cuenta hacerla. Vamos a finalizar entonces la clase de hoy aquí. Vamos a dejar propuesta para la siguiente clase esta opción de diseño. Y para anteriores clases. Espero que dé tiempo. Si no, a verla en algún vídeo. Pues veremos como va a hacer el paso. Espero que os vaya bien. Que estéis bien. Y que sigamos estudiando. Ya queda poco para estudiar. Mucho ánimo y hasta la próxima. Te esperamos. Gracias. Gracias.